Música Amigos de ATV, nos hemos trasladado al evento Diva Novia 2024 y aquí nos encontramos con Leonardo que nos va a dar un poquito más de información Claro, gracias por venir chicos, estamos en la conferencia de prensa de Diva Novia en su doceava versión y bueno, la invitación es para los novios, es un evento que nos da alas, el Mario con todo su potencial para poder volar en el tema creativo y poder hacer un evento, un desfile tipo Dior cerrando un día increíble para la gente que se casa en 2025 porque tendremos una reunión de proveedores de 9 de la mañana hasta 8 de la noche cerrando con un desfile estilo Dior como te decía que les sorprenderá porque siempre lo quisimos hacer y ahora se ha prestado todo para que eso suceda ¿Aproximadamente cuántos proveedores van a participar en su evento? Tenemos aproximadamente un poquito más de 20 proveedores hasta el día del evento siempre se suman gente que quiere asesorar en todo y está presta para eso con toda la calidad de lo que hemos pensado como invitación para que estas empresas y marcas nos acompañen en un día especial para los novios y cuántos diseñadores van a ser parte de este evento Tenemos un cuadro con 4, 4 cuadros en el evento de cierre Galo Sánchez será uno de los invitados tenemos varias marcas también pero son 4 cuadros hasta el día del evento, si te digo muchas marcas de repente voy a matar la sorpresa así que nos lo vamos a reservar para que ese día ustedes se sorprendan y bueno podamos por medio de ustedes todo el mundo saber quién estuvo y quién hizo la mejor presentación, las mejores propuestas de moda de puesta en ese año La invitación es gratuita para todos los novios que se casan en 2025 porque solo necesitan hacerse un registro que les permitirá también tener una buena ubicación en la pasarela, en el evento si lo hacen con tiempo, nada raro que puedan estar en primera fila por ejemplo así que eso no tiene costo, tampoco la feria o la reunión de proveedores que será de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche Por último, hagas la invitación para toda la gente de ATV para que puedan asistir a este evento Bueno, todos los que miran ATV y se casan en 2025 pues estén atentos porque habrá un evento increíble acá en Marriott con todo el piso, con todo el piso de evento en su totalidad con todo el potencial de la capacidad de este tercer piso destinado para Diva Novia 2024 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!